Ay, nena tan bono Ay, nena tan bono Todas me quebo choro Todas me quebo choro Todas me quebo choro Ay, nena tan bono Ay, nena tan bono Todas me quebo choro Todas me quebo choro Todas me quebo choro Todas me quebo choro Ay, nena tan bono Ay, nena tan bono Todas me quebo choro 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 Ey, na na dan duro 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 Todas magevo jono Quienes anima a 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 duro Todas magevo jono Gracias.